Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por allá en España? Pues muy bien, la verdad es que como siempre, realmente en casa, tranquilito, preparando el próximo concierto y bueno, ensayando un poquito y también con el disco nuevo, intentando componer algo. Así es, así que los seguidores, los fanáticos de Warcry que nos están escuchando de diferentes partes del mundo, que sabemos que son muchos, pues por ahí, los que nos quieran mandar preguntas a través de nuestra plataforma en internet, solo le dan clic donde dice Open Chat New Window y nosotros pues vamos a estar ya atendiendo sus preguntas. Bueno, Víctor, pues empecemos relajadamente nuestra entrevista y de antemano pues te damos las gracias por acompañarnos y por supuesto por el tiempo que te estás dando de tu agenda para acompañarnos, ya sea por la diferencia de horario que tenemos entre Honduras y España. No, no, tranquilos, o sea, no tengo nada mejor que hacer, la verdad. Es siempre un placer, ¿no? Pues y aparte con eso de las tecnologías, ¿no? Poder hablar a tanta distancia, tan rápidamente. Así es. Bueno, pues así que bienvenidos entonces los seguidores de Warcry a esta hora de la tarde. Bueno, pues empecemos entonces con nuestra plática, Víctor, que estamos pues completamente en vivo y disfrutando también de lo que es la música de Warcry en este programa especial, que estamos dentro de nuestro aniversario como radio online. Y bueno, pues empecemos. Warcry, que es una máquina que se niega a detener y por supuesto este reciente trabajo como lo es Inmortal es la muestra de la cual la banda está evolucionando y a la vez madurando su sonido. Un disco muy bien recibido a nivel mundial, además del primer video que es como lo es el vuelo, el miedo, que por cierto lo hemos sonado hace unos cuantos instantes. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta nueva página y precisamente con Warcry en este nuevo trabajo discográfico? Hombre, según van pasando los años, realmente y sobre todo cuando acabas un disco, ¿no? Cuando terminas un disco es cuando te das cuenta de todo lo que a lo mejor querías haber hecho ahí en ese disco, ¿no? Alguien dijo que los discos no se acaban, se dejan. Realmente planteas grabar unas canciones y cuando estás terminando dices, hombre, pues a lo mejor hubiera cambiado, hubiera variado algo, ¿no? Yo creo que siempre es un paso adelante, ¿no? Como músico y como fan de la música, pues siempre buscas hacer algo novedoso quizás o cambiar alguna cosa o cambiar ya sea tema letrístico. Lo que pasa que hasta que realmente eso no llega a la calle y lo escucha la gente, tú tienes una idea de lo que te gusta a ti, pero también puede ser que te puedas equivocar, ¿no? Tenemos la gran suerte de que desde el 2002 la gente nos ha recibido muy bien, le han gustado muchísimo las canciones y pues siempre pues eso, sale el lado músico, ¿no? Es decir, vamos a intentar hacer algo un poco diferente. A ver, nunca saliéndose de lo que es Warcry y también con las limitaciones de la voz, ¿no? Que pues tengo un estilo muy característico y quieras o no quieras, pues siempre parece ser que es el lazo de unión entre los discos. Así es, muy interesante lo que nos comentas. Bueno, pues ya estamos empezando a recibir los primeros saludos de la tarde noche ahí en España. Bueno, saludos a Aitor que nos está escuchando, dice. Dice, Víctor, muy buenas noches desde Madrid. Mi pregunta es, ¿cómo acepta los nuevos cambios para que los que vamos al concierto de la Riviera con la normativa de bajar el aforo de la sala? Bueno, me imagino que hablas así como me está dando a entender Aitor, que cómo sientes los cambios, los nuevos cambios y por supuesto la expectativa del concierto de la Riviera. Me imagino que ha sido este concierto que ha estado pues a tope. Bueno, sí, a ver, realmente lo que yo os lo explico un poco porque, por ejemplo, pues al otro lado del océano a lo mejor no sabéis exactamente qué ocurre. La sala de la Riviera hace unos años tenía un aforo de unas 2.500 personas, hubo una regulación, una primera regulación y bajaron a 2.300 y ya lo último la han bajado a 1.800. Eso es una bajada. También te puedo decir que no hay ninguna, no tenemos idea, ni la sala ni nosotros, de por qué es así. En teoría son por medidas de seguridad. Hace, pues yo creo que hace un par de años o algo así, hubo un incidente, un macro festival de estos de música, que en un sitio de 5.000 personas entraron 10.000, hubo muertos. Y a partir de ahí, pues digamos que se han sensibilizado un poco, pero casi exageradamente. Lo que han hecho es, bueno, para no pillar los dedos y no tomar medidas de seguridad específicas, lo que hacemos es bajar el aforo y punto. Lo veo mal, lo veo mal porque es una solución muy drástica y con poca cabeza para mi forma de pensar. Date cuenta de que este sitio, La Riviera, es una discoteca. Normalmente, quitando cuando hay conciertos, lo que es una discoteca, una sala de baile. Una bajada de 600 personas, o sea, una cuarta parte del aforo, es muy grande y muy importante. Yo creo que las medidas hay que tomarlas cuando hay que tomarlas, pero hay que tomarlas desde un punto de vista lógico. Hay que analizar el sitio, hay que ver cómo es el sitio y ver qué se puede hacer para mejorar o, como último, tomar la medida drástica. Lo que pasa en este caso se ha hecho así. Para nosotros no... Hombre, siempre es un problema, pero lo que vamos a hacer es seguir adelante más que nada porque Madrid y Aitor, que es de Madrid, pues lo sabrá, es la capital de España, es como lo venden muchas veces, capital europea, pero quitando ese aforo de 1.800 te pasas directamente a un aforo de 5.000 o hacia arriba. O sea, no hay otro sitio lógico para poder hacer un concierto, por lo cual no nos gustan las medidas que se han tomado. No estoy de acuerdo en cómo se han tomado, pero lo que está claro es que nosotros vamos a hacer ese concierto, vamos a hacerlo siempre 100%. Y hablando de ese tema, Víctor, sabemos que muchas bandas han salido perjudicadas en el aspecto de estas medidas de seguridad y por otro lado, las autoridades de las diferentes ciudades allá en España, pues, han estado obligando, por no decir, cerrando algunos lugares para que las bandas de rock y de metal puedan tocar sin ningún problema. Algo que ha obligado de que hacer un concierto en X ciudad de España se convierta en una verdadera lucha. Yo, pues, tienes toda la razón del mundo. Lo he explicado a mucha gente, mucha gente pues te dice, oye, ¿cómo no vienes a tocar a mi ciudad? Entonces yo le pregunto y le digo, bueno, ¿qué sala de conciertos o qué sala...? Ya no es conciertos, porque estamos hablando de sitios que no están pensados para hacer un concierto, ¿no? Son discotecas, son bares grandes, son cosas así, ¿no? Y después, cuando das el salto, te pasas a un palacio de los deportes, que está muy bien para hacer deporte, pero cualquier persona que tenga un poco de idea de sonido sabe los problemas que hay por los rebotes, ¿no? Es una cosa, yo creo que está pasando un tema con el tema de la cultura y sobre todo la cultura musical que se está perdiendo un poco y sobre todo por, ya no te digo por las instituciones, ¿no? Que yo creo que en ningún momento lo han tenido claro ni lo han apoyado ni nada. Entramos en ese problema, el problema de que una banda pequeñita va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega a un techo y el siguiente paso es muy grande. O sea, empiezas, yo qué sé, como todas las bandas, en un bar que si metes 50 personas, que si metes 80, la cosa funciona, pues imagínate 300, ya 500, ya funcionas bien, mil, mil y algo, y claro, automáticamente tienes que ir a otro recinto que se dispara, yo qué sé, 5.000 para arriba. ¿Qué tiene que ver eso? Es una explicación. Tú cuando haces un concierto, hay dos formas, o te llaman o tú lo organizas. Cuando tú lo organizas, normalmente tú corres a cargo de todos los gastos. Como puedes entender, una sala de un aforo de 1.800 personas a un sitio de 5.000, el alquiler, simplemente el alquiler de la sala, ya no te digo del equipo para sonorizar un sitio más grande, pues es exagerado. O sea, no se puede hacer ese salto. Por eso nosotros en este caso, pues hoy vamos a lo máximo que podemos aspirar en Madrid hasta a día de hoy, que es la Riviera, que es una buena sala, y una sala que actualmente tiene 1.800 personas. Así es, y bueno, esperemos de que la situación quizás en los próximos meses mejore. ¿Qué serio me pongo? Dime, dime. Perdona, ¿qué serio me pongo? Pero bueno, como dicen a mal tiempo, buena cara, Víctor. Yo sé que muchas situaciones difíciles están sucediendo, pero como lo hemos dicho ahorita, esperemos de que en los próximos meses quizás algún empresario o alguna persona que realmente tenga la visión de organizar no solamente una disco o una cancha o un lugar para conciertos, pues tenga la visión al menos que sirva para conciertos, para ese tipo de cosas, que reúna las condiciones de seguridad, hasta el tema de los niños. Fíjate que he visto muchos foros, así de conciertos en general, que niños han querido ir a los conciertos y bueno, mezclando la audiencia con esto de la venta de las bebidas y todo esto se ha armado también problemas, pero como lo hemos dicho, tiempo al tiempo y a esperar. Por ahora ya sabemos que Warcraft ya tiene ya sus escenarios ya definidos en territorio español y por supuesto en territorio americano, que la gente pues, como tú sabes, ya la convocatoria siempre es positiva. Sí, a ver, realmente lo que ocurre es que muchas veces no piensas en ti. Nosotros tuvimos la suerte de pillar una buena época y de poder crecer, lo que pasa que hay gente que viene detrás, hay gente que viene detrás y te estás dando cuenta de que si para ti te puede generar un trastorno, imagínate para una banda que está empezando o que está intentando crecer. Yo sé eso que más me preocupa realmente, que hay un poco de desinterés, un poco de soluciones muy drásticas a algo que ni siquiera saben cómo funciona. Aquí hubo un percance, además fue un percance relacionado con el Ayuntamiento de Madrid, que era una fiesta de estas, yo qué sé, ahora mismo me acuerdo si era una fiesta de Nochevieja o de Navidad o alguna cosa de estas, en las cuales ponen un DJ con música a todos los niveles, con alcohol, con menores, con todo. Y como eso le salió mal, digamos, hubo un accidente y murieron muchas personas, pues ¿a por quién van? Pues al siguiente camino es el rock, que es el problema casi siempre. Y casi siempre lo pagan con nosotros. Yo creo que es una estupidez en el siglo XXI. Así es, un estigma que para muchos, pues, y en especial para las bandas de rock que tenemos propuestas muy interesantes como la de ustedes, pues, como tú lo dijiste, es una estupidez. Entonces, bueno, aquí me están comentando, lo de los niños no es problema, dicen, por aquí, aquí me dice Juan Cardona, tengo tres años, fumo y de todo. Pero bueno, por el amor de Dios, Juan, bueno, saludos para vos. Bueno, vamos a, vamos a dar un pequeño, una pequeña pausa aquí, Víctor, para los fans. Me han mandado aquí muchas preguntas por acá al respecto. Saludos a Marvick Renacer, nos está escuchando también en Argentina. Vamos a ver, por aquí tenemos algunas, algunas preguntas. Saludos a Ana Alonso Pintor, allá desde Olancho, aquí en Honduras. Me dice, Sergio, muy buenas noches, Víctor, desde Valencia. Mi pregunta es, en la canción Troya, el final del A, o sea, el grito fuerte que tú das, que dura más de 15 segundos, ¿cómo lo haces para hablar tanto? Dinos el secreto. Eso es todo ordenador. Eso fue una, a ver, yo lo he dicho varias veces, pero bueno, vuelvo a repetir. Esto fue un arreglo que se hizo en el momento, ¿no? Estábamos en aquel momento, Alberto Ardínez y yo. Entonces, Alberto Ardínez, digo, hombre, y si este grito dura hasta el final, queda precioso y tal. Y yo entré en el trapo. Dije, vale, pues mira, pues copiamos esto, lo hacemos un poco más largo y queda bonito. Lo que no pensé es que el gente lo fuera a pedir tanto en directo, ¿no? Y no, no, no llego, no llego. O sea, ya lo digo yo. Hay gente que todavía me hace la prueba y me dice, mira, yo sí llego y tal. Y lo hace así en falsete y casi muy bajito, muy bajito. Pero yo ya sí, pero es que yo no lo puedo hacer así. Tengo que chillar un poco, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota. Bueno, así que la cuestión digital y la tecnología de grabación, pues, tiene mucho que ver. Pero siempre en España, junto con otros vocalistas, tienes una voz privilegiada. Y eso la gente lo reconoce a legua, Víctor. Así que, como dicen por ahí, tienes gente que te respalde. Me está mandando aquí un mensaje nuestra oyente desde Argentina, María de Los Ángeles Pino. Me dice aquí, dejar saludos y preguntas a Víctor García parece algo sencillo. Pero se trata del gran Víctor García, el león de Asturias. Un hombre portador de la voz intensa y bella que he escuchado en mi vida. La voz que tiene la capacidad de sacudir lo más profundo de tu alma y conmover cada centímetro de tu cuerpo. De este hombre hablamos, de un líder sorprendente, de un ser humano que se entrega a lo que ama. De un amigo fiel. Hay magia en Víctor y en cada uno de los integrantes de Warcry. Esta es, para mí, la mejor de las bandas de todas. En la cual, por algún capricho del destino y gracias a Dios por ese capricho, hoy Warcry está compuesto por cinco virtuosos músicos. Pero sobre todo por cinco personas dueñas de una calidad humana hermosa. Gracias, Víctor, por vos y los tuyos. Gracias por todo lo que nos dan y si tengo este pedido, este es Warcry Argentina 2015. Un gran abrazo. Desde Argentina te manda muchos saludos, Víctor. Sí, la verdad es que sabes lo que pasa, que cuando oigo estas expresiones, la verdad es que me quedo un poco cortado, o sea, un poco avergonzado, ¿no? Me parecen muy grandes. O sea, yo creo que hemos llegado a un punto en que los músicos, que son normales, o sea, son personas que trabajan, digamos que hacen música, que es su pasión, pero son personas. O sea, durante los años 80 daba la sensación de que un músico era casi Dios, ¿no? Era una cosa que pisaba por 20 centímetros por encima del suelo y eso yo creo que ha cambiado. No somos ni mejores ni peores como personas que cualquier otra persona, ¿no? Y a nivel musical, pues hombre, siempre es la interpretación personal, ¿no? Todos tenemos una banda que nos encanta y de la que demostramos tanta pasión. Lo que pasa es que sí es verdad que en el caso de World Crying recibimos muy a menudo este tipo de saludos, ¿no? Digamos, o de felicitaciones y para nosotros es muy importante, ¿no? Porque somos conscientes de que además de hacer música somos personas. Entonces, pues que te valoren en la música es muy bien, pero encima si te valoran a ti como persona, pues yo creo que es lo mejor que te puede pasar. Definitivamente, y una de las cosas más importantes en toda banda, Víctor, con su público, es mantener la humildad. Y yo creo que ese es el premio al final de cada concierto, de cada recital, de cada presentación, de cada firma de autógrafos. Tener mucha gente que los quiere y que los espera hasta la última hora. Hombre, yo es que yo tengo una filosofía de vida. Yo sé para quién trabajo. O sea, lo tengo claro. Realmente el que te lleva un estatus, el que te da un poder, una fuerza o las posibilidades de a lo mejor invertir más dinero en un disco es el público. Es así de claro. O sea, aquella persona que te compra el disco, aquella persona que te compra la entrada, hay que saber para quién trabajas, ¿no? Yo creo que aparte, y merece todo el respeto del mundo y cariño de nuestra parte. Y encima, pues oye, encima todavía tenemos la suerte de recibir ese cariño, ¿no? Yo creo que es quizás mi mayor orgullo dentro de Warcry es la relación que tenemos con el público, ¿no? Y además, ya te digo, sigo añadiendo más suerte. Vayamos donde vayamos, sea cualquier país que sea, nunca hay... Yo para mí me da la sensación de que estoy hablando con las mismas personas, ¿no? Tenemos la misma sensación de cariño, la misma efusividad dentro del concierto. Y es un placer, no tengo más palabras, es una sensación inexplicable. Creo que es el mayor vicio que hay hoy en día. Así es. Bueno, por aquí te manda saludos Juan Cardona, Toro Warcry desde El Salvador, nos está escuchando por ahí, muy fanático de la banda. Cádiz Reyes, aquí desde Tegucigalpa, Honduras. Y por supuesto, Daniel, ahí en Sudamérica. Me está preguntando, ¿por qué decidieron ponerle el nombre Warcry a la banda? Y si tiene un significado especial en ti. O sea, yo sé que Warcry, si lo ponemos en el sentido literal de traducción de la palabra, es grito de guerra. Sí, a ver, yo te lo explico rápidamente. Cuando empecé a hacer una banda hace muchos, muchos años, nunca pensamos en el nombre, ¿no? Lo que pasa es que llegó un momento que dijimos, bueno, hay que hacer una gira, hay que tocar, o, bueno, una gira. En aquel momento, tocar en un bar valía. Pero bueno, hay que tener un nombre. Y yo era muy fan de Manowork. Y hay una canción que dice Screaming My Warcry, ¿no? Y la sensación, la palabra grito de guerra, o la expresión, ¿no? Es decir, voy a gritar para dar valor e infundir miedo, al contrario. En español no veía una buena traducción. Y aparte, en aquel momento cantábamos en inglés y le pusimos Warcry. Años después, cuando salimos de Avalanche, Alberto, pues no teníamos nombre, no teníamos nada. Y yo le dije, oye, ¿qué te parece si ponemos este? A ver, la verdad es que es en inglés y cantamos en español. Es un poco ilógico. Pero bueno, digamos que es algo que siempre estuvo muy vinculado a mí. Por parte de Alberto Ardines no hubo ningún problema y así empezamos. Hay como nota graciosa, si analizas nombres de bandas heavies fuera de que sabes quién son, en estilo Metallica, Megadez o algo de esto, ¿no? Y analizas el nombre por sí solo, pues dices, bueno, es un nombre sabido, es un poco peculiar, ¿no? Pero bueno. Así que ya escucharon ahí el secreto de dónde salió este nombre para esta legendaria banda. Y yo sé que, y me imagino que algunas de tus influencias, ahorita que nos estás mencionando esta anécnota, me imagino que eres bien seguidor de Manowar, por ejemplo, de Eric, su vocalista. Sí, sí, claro. O sea, durante muchos años, muchísimos años. Ahora ya está un poco, ahora ya me cae un poco repetitivo, pero si me escuchan ellos me matan, pero bueno. O te van a hacer un reto que digan Manowar versus Warcry, un escenario, a ver quién de los dos grita más. No, no, Eric Adams es mucho Eric Adams, o sea, lo tengo muy claro. O sea, Manowar, aparte Warcry no hace el estilo que hace Manowar, pero siempre lo digo, hubo tres bandas. Una fue Manowar, yo creo que era por toda la potencia de su música, Blind Guardian por la velocidad y Striper por las melodías. Yo creo que esas bandas a mí me marcaron mucho, luego hubo muchas más, diferentes estilos, porque date cuenta de que cuando yo empecé en el heavy, básicamente todo era heavy metal, desde Europe hasta Testament. Era heavy metal, que sonaba como este o sonaba como el otro. O sea, no se llevaba mucho el tema etiquetas, ahora sí, ahora es todo, que si es power rock, punk, no sé qué. Yo creo que estamos llegando a puntos en los que dices, hostia, no puede serlo todo. Bueno, así son las cosas, y tú sabes que en esto del mundo del rock y del metal, pues todo es una combinación de muchas cosas. Sí, al final todos mamamos de muchas cosas, y no es eso, incluso a ti te puede encantar una banda muchísimo, 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 y cuando te pones a componer, pues te salga otra cosa totalmente diferente, vamos. Eso es una cosa que yo creo que además de un compositor le pasa. Bueno, así que ya saben, muchachos, es lo que estamos platicando aquí con nuestro invitado de esta tarde noche, Víctor García de Warcry, para que ustedes, pues como dicen, como fans, sepan algunas cositas interesantes de parte de su vocalista, que es muy carismático y muy querido en diferentes partes, no solamente de la geografía española, sino que también de la geografía americana. Gladys Mata desde México, Distrito Federal, dice, gracias por deleitarnos, Víctor, con tu gran voz. Saludos desde Paraguay, le dicen por aquí, Sonia, saludos a Sonia, a Subconsciente desde México, pues nuestro saludo a Dantuco, pues por ahí, saludos para Víctor, me dicen por acá, saludos hasta Argentina, Colombia, y por supuesto a Juan, a Camilo, a Camilo Londoño, nuestro buen amigo, nuestro saludo, dice aquí, saludos desde Paraguay, espero algún día visites nuestra tierra guaraní, Víctor, me dicen por acá, y por cierto, saludos a la comunidad de Warcry Perú, ahí que nos están escuchando. Me dice por aquí Diana Milena, mi pregunta es, ¿haces algún tipo de ejercicios respiratorios para mantener el diafragma fuerte? ¿Algún tip? Pues, tiene razón, tiene toda la razón del mundo, pero no. Soy muy vago, soy muy vago, muy vago, sinceramente, pero bueno, a ver, lo que suele ocurrir es que cuando va a llegar un concierto, pues bueno, me cuido un poquito más, ¿no? Pero no te creas que es un excesivo cuidado. Ok, bueno, pues por ahí, ya saben, ahí que hay que tener cuidado con el diafragma. En el caso tuyo, Víctor, yo sé que como dicen para todo vocalista, su instrumento principal es la voz y tienes que cuidártela. Y me imagino que tú, como vocalista y como músico, tienes una, si se puede decir, una disciplina muy rigurosa para el cuidado de las cuerdas. Ay, Dios mío, no soy buen ejemplo para el cuidado de nada. Realmente, tengo la suerte de tener unas características de nacimiento, a la forma de conservar las cuerdas o de no reventar, digamos, pero no, precisamente por eso, porque como ya tienes de nacimiento un poco ese sistema, el tema de llevar un orden y un cuidado, pues quizás lo dejo un poco de lado. Está mal hecho, vuelvo a repetir, está mal hecho y son mis circunstancias personales, pero bueno, sí que tendría que poner un poco las pilas en ese punto. Bueno, así que a cuidar esa voz, mi amigo, porque sí, como te lo hemos dicho desde la entrada de este programa, tienes una voz privilegiada y eso no cualquiera la tiene. Bueno, yo ahí no puedo decir nada yo, eso es crítica vuestra. Bueno, cuidado, no te vayas, cuidado, no te vayas a cortar la garganta, por favor, que en los directos que hemos tenido el privilegio de ver, por ejemplo, en el directo La Luz y no digamos, Omega, le has puesto el todo por el todo a la gente. Yo sé que más de alguno se habrá quedado con esa impresión. Y hablando de Omega, un directo muy importante para ustedes en el Palacio de Vista Alegre, que yo me atrevo a decir desde mi punto de vista personal, viendo este DVD o este DVD, como dicen por allá ustedes, marca un antes y un después a la banda. La gente a tope, el aforo lleno, junto con nuevos cambios que se disfrutan y que tú los pudiste disfrutar el resto de la banda por igual. La prueba fue superada por la banda. ¿Cómo fue ver a tanta gente reunida en Vista Alegre, Víctor? Voy a ser sincero, había tantos problemas ese día, o sea, había tantas cosas que mirar, que además siempre pasa, es la segunda vez que hacemos un DVD o DVD, como lo quieras decir tú, y tienes tantos problemas organizados, porque no hay que olvidarlo, World Cry organiza sus conciertos en España, por lo cual estamos al tanto de las cámaras, de la organización, del sonido, de las pantallas de vídeo, de todo. Entonces, quizás cuando empieza el concierto en sí es cuando llega la liberación, cuando dices, vale, ahora me voy a centrar en lo que tengo que centrarme, que es en esto. Las cámaras se olvidan al minuto dos. Al minuto dos, bueno, no creo ni que llegue ni al dos, porque realmente cuando sales y ves al público ahí, es muy especial, es muy especial, ¿sabes por qué? Porque además no es nuestra cifra normal, yo sé que no es nuestra cifra normal, lo que ocurre es que, bueno, todo el mundo sabía que había grabado un DVD World Cry, han venido de todas las partes de España, veías banderas de todos los lados, banderas de Europa, y te hace sentir una sensación muy especial, ¿no? Hay una conectividad con la gente que está al otro lado del escenario, ¿no? Y es disfrutar. A ver, yo tengo claro que teniendo buen feeling con el público, me da igual que sean cien, mil o un millón. O sea, bueno, un millón no, porque no voy a ver el último. El de afuera, el de atrás del todo no lo voy a ver. Pero bueno, quiero decirte que para nosotros no impresiona ya. Hemos tocado muchos sitios en festivales muy grandes, en Latinoamérica, en sitios con mucha gente, y no recibimos esa impresión. ¿Qué va? Lo que consigues es quizás más punch, ¿no? En intentar dar más de ti, exigirte más, moverte más, que la gente quizás lo pase mejor, ¿no? Yo creo que más que un disfrute, es como una prueba, y una prueba que siempre es agradable. Ajá, eso es un verdadero reto lo que nos dices. Y yo sé que, como tú lo mencionaste hace un rato, estar coordinando todo algo que es producido por ustedes, no es fácil. Tienes que estar concentrado en el escenario, no puedes estar viendo al técnico de cámaras, no puedes estar viendo al que maneja el sonido allá al fondo. Yo sé que tú tienes un equipo que te respalda bastante y que les has depositado bastante la confianza. Que les digas, que ellos te digan, ok, tranquilo, haz tus cosas en el escenario. Yo sé que al final de cuentas el resultado fuese un producto de alta calidad y que la gente lo ha sabido disfrutar, y más aún los que estuvieron presentes en Vista Alegre esa noche y que pudieron comprar este trabajo como lo es Omega. Sí, has nombrado una parte muy importante, ¿no? Yo creo que, siempre lo hemos dicho, hay cinco músicos encima del escenario, pero hay mucha más gente detrás. Gente que con los años ha ido sumando, gente que ha ido cambiando, y al final, pues yo creo que llevamos los últimos cinco años siendo un conjunto de técnicos, un grupo muy homogéneo. Somos amigos, ante todo, porque viajamos desde una esquina de España al resto de los sitios juntos, ¿no? No es que los técnicos van por un lado y nosotros vamos por otro lado. No, no, vamos todos juntos, vemos los mismos vídeos en el autobús, charlamos, y hay una muy buena relación, y además una relación que no se limita a ser técnico, ¿no? Yo sé que la gente que trabaja conmigo da más de lo que podría dar una persona contratada, por si no viven y sienten el sueño World Cry como si fuéramos nosotros, o sea, está muy claro. Y ciertamente, has nombrado otra cosa que es muy importante, que es delegar, o por lo menos intentarlo o saber delegar, ¿no? Tú lo has dicho, hay muchas guerras abiertas, muchos frentes abiertos, y tú no lo puedes hacer todo. Hay que buscar a alguien que funcione bien, que tengas confianza en él, y claro, depositarla. O sea, yo siempre le digo a la gente, es complicado, nadie va a hacer las cosas como tú, pero bueno, necesitas que la hagan como tú, necesitas que se hagan, que se hagan en un tanto por ciento elevado, ya está. O sea, es un mensaje porque yo sé que hay muchas bandas, hay mucha gente que, como tiene una especie de reparo, ¿no? En decir, bueno, pero es que yo esto lo quiero controlar, lo quiero saber, y a veces, para que las cosas funcionen, cuanto menos sepas, mejor. Así es. Así que, en buena hora para ti, y todo ese equipo que manejas. que manejas, que yo sé que quizás tienes esa confianza, y a veces los nervios, un poco el estrés, que salga algún pequeño detalle, que quizás por ese pequeño detalle, a veces pueden suceder desastres, pero al menos que tienes ese equipo de gente, que como tú lo dijiste, también tienen el crédito de manejar estas cosas, y que cada concierto, cada recital que ustedes hacen, sea un éxito. Sí. Hay tres partes fundamentales, yo diría, incluso cuatro, si hablamos de los promotores, que son los que realmente te llevan a las zonas, ¿no? El público, el público cambia totalmente la sensación de un concierto, puede sonar horrible, horrible, horrible arriba, pero la sensación que trae el público es otra. Entonces, tú olvidas lo que estás oyendo, y te centras. Si encima tienes la suerte de que el sonido sea bueno, o sea, realmente cuando buscas tu propio técnico de sonido, tu propio técnico de luces, tu propio técnico de monitor, que es el que, digamos, hace que nosotros nos oigamos encima del escenario, cuando tú trabajas para que eso sea gente competente, y gente que resuelve, el concierto gana muchísimo, gana muchísimo porque la banda se oye muy bien, se siente muy motivada, el público también quiere escuchar, o sea, quieren cantar, pero quieren que cuando se oiga la música se oiga bien. Entonces, todo es importante, y encima, pues, ya te digo, estoy, quizás ese es mi mayor orgullo, es toda esa sensación que hay alrededor de la banda, o sea, a nivel de público, a nivel de gente que está involucrada, diseñadores, gente que muchas veces hacen trabajos que no hay dinero para pagarle, ¿entiendes? O sea, tú puedes contratar a alguien para que haga una cosa, pero que deposite pasión haciéndola, eso es algo que tiene que salir de él, y yo tengo la suerte de eso, de todos, de todo lo que funciona en Warcraft, pues, pues, es mucha pasión, mucha energía y muchas ganas, ¿no? Y eso lo diré hoy y siempre, de momento. Así es. Bueno, para los que nos están escuchando a esta hora de la tarde, y por supuesto ya noche en España, tenemos a Víctor García, vocalista de Warcraft, con nosotros aquí en Conexión Rock Radio, completamente en vivo. Bueno, tenemos varias preguntas de los fans, y una que otra petición, que esa la vamos a dejar al final, a ver si Víctor la permite, claro está, pero primero vamos a los saludos, porque yo sé que la gente, la gente es lo más importante, para una radio y por supuesto para una banda. Dice por aquí Sonia, Víctor, gracias por delitarnos con tu voz, envíame un saludo para mí, y Daniel, por favor. Bueno, pues un saludo, desde aquí, desde Asturias, desde España, de Víctor García, para, para ti, para Daniel. Sonia es, ¿no? Sonia y Daniel. Sí, Sonia y Daniel. Un abrazo desde aquí. Bueno, saludos a los dos, entonces, que nos están escuchando. Dice aquí, vamos a ver a Nesfer Arias, saludos desde Ecuador, quisiera saber una, dice aquí, quisiera saber un aproximado, de cuántas horas a la semana, o al mes, ensaya Warcraft, y por otro lado, conociendo a Víctor, estoy seguro que habrán más temas, cocinándose por ahí, así que, ¿para cuándo estaríamos hablando de un nuevo disco? Atentamente, Nesfer. Bueno, a Nesfer le conozco, le conozco bien, hemos coincidido unas cuantas veces, pues, lo del disco, bueno, estamos en ello, la verdad es que no quería apresurarlo mucho, por lo cual, sé que va a sonar muy amplio, pero doy el plazo 2015 para empezarlo, no sé si saldrá a finales de 2015, si saldrá en 2016, es una cosa que todavía está muy en el aire, estamos muy avanzados en procesos de composición, pero bueno, quiero darle un poco de respiro, a lo que es la banda, que no sean discos tan seguidos, quizás se espaciar un poco, tampoco volverme loco y estar cuatro años y sacar un disco, y luego de la primera pregunta me acuerdo ya. Vamos a ver, ya te la digo, ya te la digo, vamos a ver, ya hablamos acerca de lo que es un posible nuevo disco, ya le hemos, ya has respondido parte de la pregunta, dice que ¿cuántas horas a la semana o al mes ensayas con Warcraft? Sí, 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 bueno, ensayamos cuatro días normalmente, normalmente cuatro días a la semana, lunes, lunes, martes, jueves y viernes actualmente, y en unas dos horas y media, a tres horas, todos los días, o sea, cuidado, también perdemos mucho tiempo hablando, bueno, hablamos de cosas, cositas, no es tampoco, date cuenta que el mayor trabajo es cuando llevas un disco, digamos, al directo, o cuando preparas un concierto especial, cuando no, lo que haces es un poco repaso, y a lo mejor entre canción y canción, pues charlas de las cosas que, somos un grupo de amigos, o sea, también charlamos de muchísimas cosas. Así es, bueno, Nefer, ya escuchaste ahí la pregunta, pues para nuestro invitado, y bueno, pues esperando de que tu pregunta haya sido contestada, bueno, en relación con lo que hiciste anteriormente con las primeras grabaciones en inglés, que dicen por aquí, entonces, Víctor, ¿por qué grabaste las primeras grabaciones que nunca salieron en CD? Fueron en inglés y fueron cambiadas de luego al español, algunas después salieron en los CDs de otras, ¿por qué no? Ah, bueno, pues te lo explico claramente, porque digamos que las influencias o la forma de pensar cambió, yo, mis influencias musicales siempre han sido sajonas, siempre han sido en inglés, ya sea, pues por los grupos que te he dicho antes, y muchos más, tenía muy pocas influencias de grupos cantando en español, lo que ocurre es que, a partir de la entrada en Avalanche, le empecé a coger un poco de gusto a cantar en español, y a hacerlo, pensé que podía ser interesante, pensé que era algo que pensé que no tenía salida, y a ver, ¿cómo no me meto en jaleos? Realmente lo que aquí se hacía cantando en español era todo, pues yo que sé, un poco extremo, un poco rock duro, puro, 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 y creía que no había posibilidades de hacer algo un poco, a lo que a mí me gustaba, un poco más de otra manera, cantando en español, al entrar en Avalanche comprobé que sí, sí se podía hacer una música internacional cantando en español, por lo cual, cuando salí de allí, lo tenía claro, quería cantar en español, y era, es donde es el idioma que manejo, el idioma con el que me he criado, y además con el que tengo conexión, pues ya ves, con todo un continente, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, no hay mucho más que buscar, luego, algunas canciones las pude aprovechar, y otras pues no, yo a la hora de componer hago muchas canciones, y cuando no entran en el disco, se queda un poco en el tintero, cuando tengo que empezar otro disco, pues les echo un vistazo, y pueden pasar en el tintero toda la vida, o a lo mejor que la recupere, o sea, no hay una lógica para eso. Así es, para la gente que desea saber algunas cositas interesantes, extras de nuestro invitado, de nuestro entrevistado, Víctor García González, que ese es el nombre completo de nuestro invitado, que por cierto también coincidimos en apellido, también soy González, vamos a ver, bueno, su incursión en el mundo del metal, fue con Avalanche, como Lue lo dijo, y se dio a conocerse en el mapa sónico, con aquel llanto de un héroe, y por supuesto, pues su etapa con Avalanche, finalizaría con el álbum El Ángel Caído, después, pues la historia que ya todos conocemos con Warcry, sello de los tiempos, el álbum que le da título a la banda, alias Jack Taez, Dónde Está la Luz, Quinta Esencia, Revolución, Alfa, y por supuesto, lo más reciente que es, Inmortal. Hablemos, por ejemplo, del sello actual de la banda, Víctor, Jaws Records, que es el sello que maneja exclusivamente el catálogo de la banda. La pregunta es, para otros grupos de la zona, o de otros puntos de la geografía española, o resto del mundo, ¿se pueden fichar por este sello, o solamente lo maneja para Warcry? Solo se maneja para Warcry. Realmente, lo explico muy rápidamente, cuando tú tienes que hacer alguna cosa de nivel jurídico, o a nivel empresarial, pues digamos que una banda no tiene esa capacidad, por lo cual tienes que crear una empresa, una sociedad, que avale a nivel jurídico la banda. Fue una cosa que aprendí en Avalanche, porque en Avalanche existía Flame Records, que realmente era la discográfica de Avalanche, y cuando salimos de ahí, lo que hicimos es crear House Records, pues para hacer el mismo trabajo. Lo que ocurre es que, lo que te comentaba, actualmente, con el tema de que una discográfica es complicado, porque las independientes han perdido mucha fuerza, y las multinacionales rara vez se van a fijar en un grupo de nuestras características. Tienes que tirar de un grupo. Ojalá, si tuviéramos más tiempo, o quizás el día que consideremos que hasta aquí llegamos, pues sí que sería interesante apostar por otras bandas y trabajar de otra manera, con todas las experiencias que tenemos y que espero que con los años sigamos cogiendo. Y que por cierto, algunos de los trabajos que fueron emitidos por Jaws, también fueron distribuidos a nivel internacional por el sello Avispa, que por ahí hemos tenido la oportunidad de ver algunos de los trabajos que son distribuidos por este también sello discográfico especializado en metal ahí en España. Efectivamente, sobre todo los primeros discos que fue lo más importante, o sea, Avispa tiene mucha importancia porque era una distribuidora que si te digo la verdad muchas veces hacía más de compañía porque nosotros estábamos empezando, sabíamos pocas cosas, no sabíamos conocer las cosas y ellos, aunque su trabajo era distribuir el disco, pues era una compañía discográfica y nos echaron una mano increíble, importantísima. Estaba claro que sobre todo cuando empezamos el problema que había era cómo llegan los discos a las tiendas, y claro, nosotros no, ya te digo que estamos en una esquina del país, no podemos ir tienda por tienda pues dejando discos, ¿no? para que tal, entonces tuvimos que delegar ese trabajo en una distribuidora como Avispa. Con el paso del tiempo, pues, y sobre todo con la situación actual, ¿no? El tema de ventas de discos, lo que pasa siempre es que tienes que eliminar intermediarios, aunque la comodidad que había antiguamente de una compañía discográfica era muy buena, pues siempre tienes que amarrar un poco lo que son costes y economía, ¿no? Pues yo creo que es la época que nos ha tocado vivir y que hay que negociarlo bien. Y bueno, pues ahí está el resultado que han tenido, pues, la oportunidad, mucha gente, no solamente en España, sino que también fuera fuera de España de poder conseguir este material y bueno, la leyenda se fue extendiendo y conociéndose en América, imagínate, y de repente varios años después el nombre de Warcry ya era sonado ya en el otro lado del planeta. La verdad es que sí, la verdad es que nos invitó, creo que en 2007, si no me equivoco, una banda como Mago de Oz, muy importante, a hacernos una serie de conciertos en México. Nos impresionó muchísimo la respuesta del público porque son 10.000 kilómetros, es una distancia muy grande y nunca sabes realmente cuánta gente, ¿no? Tienes que te siga o que conozca los temas o que simplemente vaya a pasarla bien y disfrute con el concierto y fue una gran sorpresa, la verdad es que a partir de ahí todos los conciertos que hemos dado siempre han sido muy sorpresivos, yo te digo, más que por la distancia y luego, bueno, el tema de leyendas, ya has dicho tú antes, cuando escuchamos a lo mejor ese tipo de expresiones sí que nos quedamos un poco acongojados, ¿no? Decir, Dios mío, yo no me veo tan... o sea, creo que todavía estoy en pleno crecimiento, ¿no? Digo, todavía nos queda muchísimo que hacer para llegar a esas palabras que nos dicen habitualmente, ¿no? Pero bueno, queda mucho trabajo que hacer. Bueno, pero como tú, pero como lo hemos dicho, o sea, la gente, tienen un cariño ustedes bastante grande, que la gente, a donde la gente vaya, a donde Warcry vaya, pues la gente siempre les tiene ese cariño, entonces por esa razón, esas muestras, como tú lo dijiste, pueden ser muy grandes para ustedes, pero muchos jóvenes no los miran como músicos, quizás los miran como héroes, como parte de la banda sonora de su vida, o como quizás la primera banda que escucharon en sus oídos y que conocieron el metal, por eso es que ese es un cariño etiquetado, si se puede decir, un cariño especial que les tienen a ustedes. Sí, a ver, soy consciente de ello, lo que pasa que cuando, aunque tú sepas cómo funcionan las cosas, cuando te las dicen, te quedas un poco, no estás, a ver, nadie está acostumbrado a que todo el mundo le diga, y menos en casa, en casa soy el peor de los peores, pero bueno, que eso, que te traten así, que te digan, es complicado, porque hay mucha gente que hace un muy buen trabajo y nadie se lo dice jamás, desde un camarero a cualquier persona, sin embargo, en esto de la música tienes esa gran suerte que no solamente te valoran lo que haces, sino que muchas veces te felicitan o incluso, lo que tú has dicho, marcas a alguien de alguna manera, ¿no? Es una cosa que es increíble, realmente increíble, yo lo comento, muchas veces lo comentamos, aquí nos ha pasado, nosotros grabamos una gira, un documental, que es el 34444, me parece que es, nosotros hablamos como amigos, con mucha gente, les explicamos, tenemos fotos, tenemos pruebas de lo que pasa cuando vamos a Chile o vamos a México, ¿no? Y cuando vieron la película se quedaron asustados, dijeron, pero es verdad, no es verdad, pero si lo has visto tú, te he enseñado fotos, te he enseñado todo, ¿no? Y yo creo que, pues vivimos, en esta zona que vivimos es una zona un poco muy tranquilita y muy sosegada, Nosotros no estamos en el centro de Madrid, no estamos metidos en el, no sé cómo decirlo, en la marabunta, ¿no? Estamos un poco aparte, estamos en nuestros montes, nuestras montañas y tranquilos, y claro, cada vez que escuchas estas sensaciones te saca un poco de sitio, ¿no? Es increíble, ¿no? El que puedas influir tanto y la suerte que, bueno, da la sensación de que para bien, eso es lo que más, más me interesa, ¿no? Así es, bueno, nos están mandando más saludos y varias preguntas a los seguidores, así que muchas gracias a los, a los que siguen a esta buenísima banda de rock y de metal de España, como lo es Warcry, Arturo Roque, desde Lima, Perú, nos comenta, saludos para Víctor, dice aquí, el videoclip, huelo el miedo, ha dado mucho que dar, ha tenido gran acogida y muchas reproducciones en un canal como YouTube, ¿qué has pensado de grabar un nuevo videoclip para lo que es el álbum Inmortal? Uf, hemos pensado muchas cosas y en teoría vamos a sacar, a lo mejor, no sé si la semana que viene o la posterior, una, no sé cómo explicarlo, es un montaje para, que utilizamos para directo, pero que me gustó mucho como, como lo hizo el diseñador y dije, hombre, esto no podemos usar para, no sé, para lanzarlo por internet porque además sale la letra, ¿no? Es una especie como de, de, karaoke, digamos, muy interesante, lo que ocurre es que va pasando el tiempo y ya estamos llegando a un año de que ha salido Inmortal, ¿no? Y quizás nuestra cabeza está funcionando más en el futuro que en lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es una cosa en World Cry pasa muy a menudo cuando el disco salió en octubre pero nosotros terminamos ese disco en abril de 2013 si no me equivoco y es mucho tiempo, mucho tiempo y entonces te planteas que hay que, hay que dedicar tu esfuerzo, ¿no? Y por eso creo que no, podemos intentar algo pero tampoco de una forma como es World Warfare o Miedo quizás una especie un poco más documental, un poco más, más libre, ¿no? Sin tanta escenografía, yo sé que quedó muy bien y que a la gente le gustó mucho, se está notando, pero estamos más pensando quizás ya de hacer algo en hacerlo para el siguiente disco. Así es, vuelo el miedo, hemos tenido la oportunidad de ver el video como tal, demasiado trabajado, diría yo, casi a la perfección para que tenga casi medio millón de reproducciones en YouTube y basarlo precisamente en la leyenda del conde de Montecristo que les ha calado muy bien en el concepto con la letra. Sí, la verdad es que eso quizás fue idea más del director, de Cristian Gálvez, que el que vio esa conexión, ¿no? Porque yo tenía una idea bastante más cruda, bastante más fuerte, más, la letra en sí es bastante crítica y quizás más, más vinculada a una película de terror que otra cosa. Lo que pasa es que él nos sugirió esa idea y la vimos muy interesante aparte pues el tema de poder participar en el vídeo de una manera no principal, ¿no? Yo creo que cada uno lo suyo y actores, actores no somos por lo cual está, era muy, veíamos muy graciosa la idea, ¿no? De que hubieran actores pero que como secundario saliera la banda, Y además diferentes papeles y diferentes historias. Yo creo, la verdad es que lo pasamos muy bien y si tuviéramos que centrarnos en hacer vídeos nos pasaríamos todas las nuevas de vídeos pero somos músicos y es lo que lo que más queremos hacer. Bueno, pues ahí está la opinión para los que nos desean pues para los que desean saber el secreto detrás de este buenísimo videoclip como lo es Huelo el Miedo que aparece dentro de lo que es el álbum Inmortal. Saludos a Frank Efraín que nos está escuchando desde la comunidad de Warcry Perú pues les van a dar muchos saludos todos los peruanos, todos los seguidores peruanos de Warcry a nuestro invitado Víctor García dice aquí viajamos a Chile solo para verlos cantar el mejor concierto de nuestras vidas gracias Víctor nos dicen por acá no sé ni qué decir tú piensas un poco la expresión el mejor concierto de nuestras vidas te pone el listón muy alto muy alto o sea ya sabes que la próxima que vuelvas vuelvas a cualquier país porque además es una cosa que últimamente está pasando no podemos visitar todos los países de momento nuestra intención es esa es estar en los lados a todas horas pero bueno de momento vamos creciendo poco a poco y encontrarnos con gente de muchos países y otra cosa interesante es la buena relación que hay en esos conciertos cuando en Chile había gente de Colombia había gente de Perú había gente de Uruguay tú ves banderas tú vas viendo las banderas de la gente y no hay muy buena relación yo creo que es lo que vengo diciendo toda la entrevista estoy súper súper contento y orgulloso de esta gente que lo da todo que viene a todos los conciertos y que claro el mejor concierto de nuestra vida Dios mío el siguiente tenemos que hacerlo muy bien hablando de banderas Víctor por casualidad no te ha salido alguna chica gritándote Víctor la bandera Víctor la bandera chicas chicas y chicos madre de Dios y gritándote Víctor la bandera ha sido una marca si lo llevo a saber me cargo media canción pero eso no queda solo me acuerdo de ver el directo el directo a la luz como gritaban por la bandera y si tienes razón hay mucha gente que lleva sus banderas a cualquier concierto de Warcry en tierras internacionales y eso es la muestra que la gente viaja por verlos a ustedes y es pues muy gratificante vaya imagínate que por ejemplo en las comunidades a nivel de internet a nivel de facebook pues mucha gente ha estado posteando canciones relacionadas con ustedes y más por el directo de Omega que dicen por aquí es un excelente video nunca nos vamos a cansar de verlo y bueno pues una forma de celebrar pues también con este programa que lo estamos haciendo contigo pues como dicen ponerle ponerle la cereza al pastel y ver este este video en casa a todo volumen con los amigos sí a ver más fácil no puede ser está en YouTube ahí puedes ver todas las canciones y todo y disfrutar yo siempre digo lo mismo nosotros cada vez que hacemos un DVD intentamos llevar lo mejor posible el directo a un DVD a un DVD pero no es fácil no hay nada que pueda equiparar un directo la energía la pasión y la sensación de estar en un directo a día de hoy todavía no se puede plasmar 100% lo que pasa que nosotros ya te digo que intentamos que todas esas cosas que tiene Workday y que consideramos importante que la gente cante que la gente participe que haya entrega que hay muchos fallos hay muchísimos fallos a nivel musical a nivel de voz pero es un concierto o sea lo que no voy a hacer es volver a regrabar en el concierto yo creo que sería para el que hubiera estado ahí y los hubiera dado cuenta ha dicho no está más claro mira canción número 3 si no me equivoco ahí se me va la letra totalmente además se puede ver en internet que se me va la letra y la gente comentaba y dice espero que en el DVD no lo corten no quiten esa canción porque por una tontería de 20 segundos el tema sigue y el tema funciona y hicimos caso dijimos bueno oye esto pasó y pasó y punto y se mete en el DVD yo creo que la gente también agradece un poco de su sinceridad al decir a ver esto es un concierto de rock estás saltando estás votando estás haciendo mil cosas delante de Disney público de repente ves aparecer una cámara o ves aparecer a una persona saltando ves muchísimas cosas y es fácil que se te vaya un poco la cabeza pero bien yo creo que estamos contentos es mejorable es muy mejorable para nosotros nosotros somos muy críticos con todo lo que lo que hacemos ya te digo cada vez que acabamos un disco pensamos más que en lo que hemos hecho en lo que podíamos haber hecho y es lo que nos hace seguir tirando hacia adelante seguir diciendo pues quiero grabar discos no quiero grabar un DVD cada año porque tampoco considero que sea lógico yo creo que un DVD tiene que tener muchos temas nuevos tiene que tener un par de discos mínimo para poder que llevan algo nuevo que no tengas que tirar temas viejos y eso lo hacemos ya te digo es la forma de trabajar de Warcry y da la suerte de que bueno a la gente lo agradece o lo entiende o lo comparte o simplemente pues mira pues le gusta así es en la historia de la banda tú eres el único integrante que ha estado desde el principio hasta el día de hoy has visto la gran cantidad de músicos que han dejado su huella en Warcry y cuál es la fórmula que toda banda tiene que tener para tener bueno cuál es la fórmula que toda banda debe de tener para que una formación o con una alineación se sienta a gusto en el caso del actual cómo te sientes con esta con esta actual encarnación de Warcry por ejemplo Rafael Yugueros Roberto García Pablo García Santi Novoa hablando de eso Víctor con Roberto y Pablo no tienen algún parentesco por el apellido nada nada y Roberto tiene mis dos apellidos además Roberto García González también pero no somos ni parientes lejanos pasa que García es un apellido en España que vamos es que hay millones bueno pero cómo te sientes con esta con esta formación y con las con la gran cantidad de músicos que han entrado en Warcry muy bien la verdad es que todos he tenido la suerte de tocar con gente muy muy buena muy muy buena musicalmente hablando lo que ocurre es que esto es una cosa que satura que hay muchos problemas y hay muchas diferencias y van quieras o no vayan surgiendo problemas sobre todo cuando son las las primeras alineaciones digamos de banda es la parte más dura es la parte que más quema la parte de más desartificio cuando hay más roce yo creo que pues la gente que no está ahora mismo en la banda pues por eso hubo tanto roce tanto roce tanto roce que quemó la circunstancia de tocar juntos eso no mira hoy mismamente pues estuve estuvimos desayunando Roberto y yo con Alberto Ardines que fue el anterior batería y líder conmigo de la banda fuera de la música pues eso en el momento que eliminas el problema que a lo mejor hay el roce pues vuelve a surgir lo que es la la amistad pura es decir bueno mira ya no hablamos de música porque tenemos puntos de vista diferentes pero podemos convivir de otras cosas quizás la más suerte que ha tenido la mayor suerte que ha tenido que haya sido el encontrar gente que sustituyera gente pues esa tanto como Fernando Mont como Jardón como Alberto como todos los que ven como Manuel Ramil ¿no? poner gente que sustituyera a esos músicos y que obtuviera el cariño que tenían esos músicos ¿no? yo creo que ha sido la gran ventaja o lo más bueno que hemos tenido también es verdad que en esa siempre he tenido la suerte de trabajar con muy buena gente o sea con gente que en ningún momento se creía un rockstar ni tenía teníamos un método de trabajar muy currante como ya te digo quedamos cuatro días a la semana no significa que quedamos a trabajar luego que no trabajemos es otra historia pero somos un grupo que pensamos así desde el principio y yo creo que también conseguir un músico con tanta calidad a nivel musical como a nivel humana como la suerte que ahora mismo tengo en la banda ¿no? y que en su momento tuvimos yo creo que no no tiene precio no te sabría explicar si es una estrategia porque en teoría hay un componente de casualidad en todo ¿no? yo te podría explicar como anécdota anécdota se casó Pablo García y contrató a una persona para tocar el piano en la boda entonces nosotros estuvimos allí pues celebrando la boda nos sí sabíamos que era un chaval de pelo largo pero bueno no atendimos nada era una boda una celebración y estábamos buscando teclista y al paso del tiempo Rafa Lugueros dice oye he visto una actuación en Oviedo y he visto un teclista que se movía no paraba y no sé si es el de la boda de Pablo entonces le preguntamos a Pablo y dijo no, sí conozco y tal y eres Santino Boa o sea yo creo que hay un cierto componente de casualidad ¿no? es decir ¿cómo podemos a Rafa Lugueros porque ya conocía? pero de vez en cuando surgen esas cosas ¿no? y tenemos la suerte de que surge un poco a favor es una cosa importante así es qué cosas qué cosas de la vida que menciones esto de que el actual teclado de Warcry pues lo encontraron ustedes en una en una boda y precisamente por uno de los por uno de los integrantes de la misma banda eso es muy muy coincidente del destino sí aparte luego luego ya cuando te enteras un poco pues ya ves quién es como persona quién es como músico no tengo nada que decir porque es director de choral y no no llegó a ser director de orquesta porque digamos que que era muy jornalista y y no siguió por ahí pero bueno es pianista ahora mismo aparte de Warcry dirige un coro con más de 40 personas le hablas de Mozart y yo creo que se le caen las lágrimas o sea que es música y aparte pues padre de los hijos un chaval muy cariñoso yo creo que todos todos los que siguen a Warcry pues saben que Santino Boa es con muy abraza muchísimo besuquea mucho es muy muy cariñoso y siempre da gusto es una cuando hay un grupo como nuestro en el que yo por ejemplo quizás Pablo y yo quizás somos los de más carácter los de más temperamento quizás los que más chocamos porque tenemos las ideas muy claras ambos siempre hace falta pues alguien intermedio que por ejemplo Roberto que es muy calmado o yugueros que también es muy casi zen digamos yo creo que está muy bien distribuido y Sandy por cierto pues claro hace una labor casi casi como hermano mayor muy importante bueno así que de todo hay en una banda y por supuesto pues como tú lo dijiste es el serio el alegre el que hace las bromas el que mantiene un plano serio siempre en toda banda es muy interesante saber esto Víctor y bueno pues aquí tenemos más preguntas por parte de los de los que nos están escuchando y como siempre gracias a todos ustedes los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde Víctor en la mayoría de las canciones que has compuesto con War Cry nos puedes decir además de además de las composiciones que tú haces quien más aporta parte compositiva ya sea letra o música yo siempre digo en todo lo que hago yo hay un componente importante a la hora de arreglo de instrumentista yo compongo pero no toco la batería no soy instrumentista puro entonces siempre es importante porque hay muchísimas cosas que participan mis compañeros luego aparte de la historia de War Cry pues Pablo García ha compuesto varios temas Álvaro Jardón compuso uno siempre ha habido alguna participación que otra lo que pasa que bueno últimamente pues como da la sensación de que estamos más centrados en o quizás yo esté más centrado en esto pues compongo yo pero bueno siempre quien sabe Pablo García puede sacar un disco en cualquier momento es una bestia parda también a la hora de componer así es te pregunto esto porque me han estado haciendo consultas en relación con algunas de las canciones de la discografía de War Cry donde pues también otro músico importante como lo fue Manuel Ramil que fue teclaista de la banda nos están preguntando directamente ¿para cuándo podrían tocar ustedes una canción en directo de alguno de los temas que participó Manuel? ¿o por cuestiones de derechos de autor no están incluidos en los setlist? no, no básicamente no es por eso nosotros siempre que hacemos sobre todo al principio ahora ya con 8 discos se hace muy complicado tocar 100% un disco lo que hacíamos era salir de empezar de gira y a lo mejor tocar todo el disco tocábamos todo el disco y al primer y al segundo concierto veíamos un poco ya que canción funcionaba mejor que otras entonces automáticamente pues casi siempre hacemos así cuando vemos que un tema parece que no funciona muy bien se va afuera el ejemplo más claro fue nosotros que hicimos gira con primer y segundo disco lo sacamos muy cerquita uno de otro y por ejemplo la balada la balada que se tocaba era un mar de estrellas que era el segundo disco y no cada vez cada vez se tocó en directo y no en aquel momento no funcionó o sea no y ya la hemos tocado años después y ha sido boom pero pero siempre que hemos salido a tocar hemos intentado tocarlo todo y hemos visto un poco como reaccionaba la gente por eso no hay y por lo que porque son 80 canciones y estamos tocando pues unas 20 20 y tantas en directo y como puedes entender hay canciones que tienes que tienes que andar separando pero bueno no es por ninguna razón de derechos ninguna razón especial y siempre queda la carta abierta del día a mañana pues oye pues a lo mejor nos sacamos unas de la manga y hacemos una una gira con caras B digamos con esas canciones que que a la gente pues a lo mejor no eran para saltar o para cantar sino simplemente para escuchar así es Víctor y gracias por aclarar esta cuestión este asunto porque yo sé que para algunos fans que siguen de cerca la carrera de la banda quizás miran esto como como una especie de duda o quizás gente que que quizás mete cizaña y van a decir ah Víctor García y los otros ex integrantes son enemigos o no se hablan pero ya lo has aclarado que al menos te has podido sentar con Ardines años después que 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 tú y Ardines pues fueron los fundadores de la banda imagínate hablar años después y sentarse como amigos como tú lo dijiste pero siempre manteniendo esa ese ese tacto de de amistad y de caballerosidad si se puede decir así porque yo sé que la música es una cosa la amistad es otra fíjate que me están haciendo una pregunta siempre casi en esa misma línea ¿te puedo interrumpir un segundito? dime 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 a ver yo con Alberto digo que he coincidido hoy pero bueno desde que salió de la banda seguimos hablándonos quizás con el que menos relación tengo es con Manuel Ramíl pero porque vivía 500 kilómetros de mí pero por ejemplo Fernando Mon vive pues ahora mismo te lo digo pues a unos 600 metros de mi casa y hemos quedado y tal es lo que estabas diciendo tú tengo la gran suerte y puedo decirlo en alto que no he quedado mal con nadie hemos discutido las cosas hemos dicho oye pues lo que tú quieres hacer es otra cosa diferente a lo que queremos hacer nosotros y hemos llegado a un acuerdo es lo que tú dices normalmente normalmente no es así normalmente tú ves las bandas americanas porque parece que acaba casi hasta pegándose yo creo que cuando tienes unos años ya y estás un poco fogeado en esto lo que hay que hacer es hablar las cosas si tienen solución se arreglan y si no tienen solución pues bueno cada uno por su lado es una cosa que y yo te digo o sea yo con Alberto me llevo hablando desde desde que hicieron Sauce o sea yo con Sauce lo fui a ver dos veces dos conciertos que hicieron Asturias pues las dos veces que lo he sido a ver y más lo que parece que parece que me queda hoy que hace cinco años que no quedo con Alberto no, no nos vemos de vez en cuando hombre imagínate y son esas cosas que todas las bandas tienen eso de esas relaciones de amor, odio amor, amor y de repente como tú lo dijiste con el paso de los años uno ya uno ya no está para estar haciendo las peleas de joven como dicen por ahí ya nos estamos poniendo viejos viejos bueno o maduros pues o sea ya los años nos están dando eso pues de que la amistad ya no es ya no es para para estar así en este en este típico estira y encoge y una y una respuesta de esto Víctor que me están haciendo es la siguiente gracias a la gente de Colombia como siempre nos están mandando muchos saludos desde Sudamérica que por cierto gracias a la gente en Twitter que nos están mandando pues una foto contigo de la reciente visita que fueron a hacer allá en Chile pues un grupo de amigos ahí se está ahí están sosteniendo la bandera y por supuesto con el logo de War Cry Perú que es el club de fans de allá de esas latitudes la pregunta obligada aquí hablando de esto de los de los integrantes amigos y todo esto Víctor dice la pregunta obligada del millón ¿volverías a trabajar con Alberto Rionda en algún futuro no muy lejano porque si para muchos el binomio Víctor García Alberto Rionda en su momento fue fue una una dupla bastante buena pues no te lo sé decir o sea yo nunca puedo decir que no no voy a volver a trabajar lo que está claro es que que Alberto tiene un nuevo proyecto que es Alquimia ¿no? y nosotros estamos muy centrados en esto no te puedo decir que nunca porque la vida da muchas vueltas y lo que tú has dicho estamos madurando y sabemos que yo te puedo garantizar con Roberto toqué dejé de tocar nos dejamos de hablar además porque fue fue bastante fuerte y ahora llevo años tocando con él o sea con Rafa Lugueros toqué con él luego me entrenaba Balance no fue la primera opción de la batería fue la segunda la vida da muchas vueltas entonces no puedes cerrar ninguna puerta yo sé que hay mucha gente que tiene tiene un poco esa nostalgia pero también tiene que ser consciente de una cosa eso pasó hace 12 años recuperar el binomio puede no significar recuperar esa esencia más que nada porque ha pasado un tiempo pero bueno sé lo que piensan porque también yo escucho discos antiguos de bandas que se han deshecho bandas que tal y digo ay si volvieran y sé que soy consciente de que cuando vuelvan no van a hacer eso no va a ser igual va a ser distinto nada de lo que haga nuevo me va a llenar pues como un disco viejo yo creo que eso ahí se dejan llevar un poco por la pasión pero bueno hay que vuelvo a decir no cierro ninguna puerta ok tiempo el tiempo entonces sobre esta temática de trabajar con Rionda porque yo sé Rionda ahorita actualmente está con alquimia como tú lo has dicho y bueno manejan pues caminos diferentes y bueno tuvimos la oportunidad de hablar con Alberto a inicios de este año y como tú lo dijiste pues solamente el tiempo va a decidir si esos caminos se crucen pero de igual forma un abrazo y un saludo para Alberto también allá que también vive en Asturias ahí cerquita cerquita de ti bueno vamos a ver que otras preguntas nos están mandando sí que nos sí que tenemos bastantes preguntas nos explicas dicen por aquí el significado del tema reflejo de sangre ¿a qué se refiere? oye ahí me pillas me pillas pero me pillas es por la distancia esto es de esto es de la DEA si me equivoco ¿sí? pues ahora ni me acuerdo me habéis pillado me habéis pillado totalmente no me acuerdo sinceramente no me acuerdo no me acuerdo ni cómo va la letra te digo es que es de 2004 desde hace 10 años y ese tema se tocó un par de veces me parece porque era un tema largo se tocó un par de veces y notamos eso notamos que por la mitad del tema pues había una especie de bajón y no nos acaba de salir bien y lo dejamos de tocar básicamente por eso ahora mismo no me acuerdo ni cómo empieza sinceramente bueno no voy a ver me acuerdo muchos temas pero de los que he tocado los últimos 5 o 6 años ya más allá no imagínate rescatar cosas de allá de muchos años atrás y contame Víctor qué vivencias has tenido en estas visitas que la banda ha realizado en territorio americano sabemos que dieron visitas a varios países de Sudamérica y cómo cuál es la óptica cuál es la percepción de Víctor García sobre los fans de América Pues lo comenté antes es básicamente la misma que en España solo que hay una diferencia en España vamos a gira por año casi y los desplazamientos a Latinoamérica son más espaciados y es más tardamos muchos años en poder llegar a cruzar el charco entonces claro las ganas las ansias son giras mayores pero básicamente como público además te lo hablo de toda Latinoamérica que ha sido de norte a sur incluso centro Costa Rica no hay diferencias no hay diferencias y por eso te decía un poco antes el tema de la gente de otros países hay como una especie de unión tenemos a ver la unión más importante es el idioma que podemos yo se lo explicaba en un concierto en Ecuador fue un peruano fue con su hijo tenía 14 años o algo así además había ido había tardado 5 o 6 horas en llegar a Lima y subirse a un avión y ir hasta Ecuador me dijo que era un viaje muy duro y así es pero tienes la gran facilidad de que si tienes un problema te van a entender nosotros vivimos en una zona en la que en cualquier país que rondemos van a hablar otro idioma automáticamente ya sea Portugal ya sea Francia ya hablan otro idioma es un pequeño problema no sé que no te van a entender a entender quizás no te expreses bien quizás no entiendan lo que tal en Latinoamérica no o sea cada país tiene sus palabras pero digamos el grueso del lenguaje nos entendemos y entendemos por ejemplo las sensaciones que queremos dar a la hora de hacer una letra y a la hora de interpretarlas entonces yo creo que eso aparte de unificar a nivel de conocimientos yo creo que también un poco a nivel de sensaciones ya te digo desde la parte más sur de Sudamérica de Chile o Argentina hasta el norte como México yo creo no noto grandes diferencias no noto casi nada si te soy sincero ok bueno al menos los fans americanos pues también al igual que los españoles y los europeos son son completamente entregados a una banda cuando hablo de europeos hablo de españoles ok ok bueno pero lo generalizo porque como tú lo generalizo porque tú sabes que además vienen gente de otros países a España y tienen la oportunidad de verlos incluyendo japoneses porque yo sé que gente de Japón va a irlos a ver a los conciertos y yo sé que algunos de los discos de Warcraft son editados también en Japón sí sí pero tú tú piensas que son diferentes son mucho más fríos aunque aunque intenten imitarnos no 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 tienen ese esa sangre latina no está ahí entonces pone de su parte yo tengo un conocido voy a llamarle amigo ya porque la verdad es que le he visto en tantos conciertos que es alemán es otra manera de disfrutar es otra manera de vivir un concierto no es como nosotros que saltamos cantamos lo pasamos bien disfrutamos él es mucho más más frío más se deja llevar un poco por el entorno o sea que también a mí me satisface muchísimo pero ves que les cuesta más ¿no? al público europeo y bueno y al japonés yo no te digo nada yo creo que les cuesta un poco más en público pues todas las locuras que hace cualquier o español o cualquier latinoamericano así es bueno me dicen por aquí gracias Víctor por este concierto por esta fecha histórica que diste 21 de mayo de 2012 que muchas veces has dicho que es de los conciertos que te han marcado con la conexión con el público la banda el ambiente fueron increíbles de verdad mi gracias ha sido de los mejores conciertos que hemos presenciado bueno saludos a Manuel ahí desde Colombia que ha estado pues siguiéndonos de igual forma al resto de los oyentes que pues están como dicen atentos sentaditos escuchando esta interesante plática que estamos sosteniendo contigo completamente en vivo Víctor y bueno en el aspecto de las canciones de Warcry que hemos visto que se han tocado diferentes temas que por cierto también son clásicos actualmente lo nuevo de Inmortal ya está marcado para ser clásico para ser un tema clásico ¿cuál ha sido tu inspiración para sacar temas en especial en el aspecto de épico por ejemplo Alejandro Troya por ejemplo Iberia Ulises por ejemplo estos personajes de mitología que han sabido plasmar muy bien y que se han convertido en estos en estos temas buenísimos tanto en estudio como en directo hombre me apasiona mucho la historia antigua yo tengo una creencia y es que desde desde los últimos diez mil años el ser humano es tal como ahora o sea no ha habido no ha habido una evolución o sea lo que ha evolucionado es digamos la hemos vivido nosotros nosotros hemos vivido la evolución de tener un teléfono fijo a tener un teléfono metido en un bolsillo ha cambiado el entorno pero la misma sonrisa o las mismas sensaciones la pasión el amor la desgracia la guerra la lucha todo eso sigue siendo igual y son los mismos seres humanos solo que cambia el contexto cambia donde están por eso me gusta mucho y me apasiona mucho la historia porque realmente ves actuaciones y si te metes lo bastante en ello llegas a entender el porqué en ese momento actúan así hablar de Alejandro Magnos hablar de un personaje que en occidente en Europa es una gran referencia porque viene de la cultura griega que es digamos la cuna de toda la cultura europea es un gran conquistador además muerto con 33 años 32-33 que siempre queda un poco épico deja un poco abierto que hubiera sido ese hombre y son personajes que muy conocidos a nivel de historia pero yo siempre intento tratarlos desde seres humanos o sea no sé si lo fueron reales Alejandro Magnos sí pero por ejemplo Glisses si te fijas en la guiada vale pero a lo mejor no existió a lo mejor es un cuento pero ¿qué sentiría? ¿qué sensaciones tendría como persona? y el tema es que lo intento llevar a algo común porque sigo pensando que las sensaciones y los sentimientos serían los mismos que tenemos nosotros ahora y yo creo que no solamente se queda la gente con el personaje sino que se queda con la sensación yo creo que utilizar las 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 historias sobre la antigüedad sobre la épica son muy son un avío muy que te facilita mucho que el mensaje llegue o sea la gente interpreta localiza al personaje y tú puedes explicarle algo le puedes contarle algo porque se le queda mejor es como un cuento ¿entiendes? la gente decía un un maestro un importante maestro que lo importante para que la gente se memorice algo es que le guste o que le apasione o que le llame la atención entonces basar historias en personajes más o menos conocidos en la antigüedad pues hace que la que la gente lo toque como un cuento y pueda retener un poco esa información y a mí me gusta también porque de vez en cuando transmitir ciertos valores o transmitir cosas que considero que son buenas y bueno y eso que lo mencionas muchos aquí ya me han coincidido que en eso que estamos hablando esto de los temas de la épica de la historia me dicen por aquí escuchar a Víctor García en esta en estas en estas palabras plasmando las canciones es como que nos estés contando una narración dicen por acá bueno plasmado en canción imagínate Víctor las canciones vaya por ejemplo a mí la que me gusta en particular es Ulises para darte una idea o por ejemplo cuál dispuesto a combatir que son temas bastante buenos contra el viento aire bueno tantas tantas canciones que yo creo que el día que yo esté enfrente de un concierto de ustedes yo sí voy a dejar la garganta en ese escenario cantando cantando las canciones y celebrando lo que es este este legado sónico que ustedes lo están plasmando ay me has dejado me has dejado nubilado hombre a ver lo interesante es eso que se dé todo en un concierto eso lo tengo más claro que el agua no te sé qué decir o sea realmente yo siempre he pensado que somos un poco cuentacuentos son un poco narradores o sea realmente tú planteas una historia y con la música una especie como con un jugular realmente cantando cantando hazañas o hechos para que la gente pues disfrute o participe es una buena descripción tampoco es mala tampoco es una cosa que sea denigrante ni nada de eso me parece una cosa muy clara yo creo que muchos músicos muchos grupos no te voy a decir el 100% pero cuenta una historia quiere encontrar o quiere contar un mensaje yo creo que una narración es fantástico es una buena descripción si muy buenísima hablando de eso Víctor me están haciendo ahorita que estás hablando esto de los de los libros y todo esto me está preguntando Diana aquí que libro o que libros te han marcado en la forma de ver el mundo o la vida de una manera diferente esa es una y la otra que cuáles son los cantantes favoritos que te han influido actualmente pues bueno la primera no podría decir un libro porque realmente con el paso del tiempo son muchos los libros son muchas las cosas que te van marcando o sea tu carácter no lo marca un libro tu carácter lo marca una serie de actuaciones o de cosas que te puedan llamar la atención y tú quieras imitar o estés vinculado a hacerlo así yo creo que no solamente es un libro puede ser una película puede ser música perfectamente todo es un conjunto yo siempre intento el ser humano tiene la costumbre de buscar normas y patrones de estabilizar dice esto es así porque es blanco o es así porque es negro cuando la realidad te demuestra que no hay nada blanco ni nada negro todo tiene matices todo es poco influencia de muchas cosas eso por la parte de las influencias y luego ya perdón las influencias a nivel de libros y todo eso a nivel de vocal hay un matiz que has dejado caer que es muy bueno que es actual siempre según vas escuchando música incluso antes de hacerla incluso antes de pensar en hacerla pues eres un oyente escuchas grupos y hay grupos que te gustan más que otros a mí sinceramente siempre me gustaban grupos en que las voces tenían algo no necesitaba ser una gran voz pero que esa voz me diera algo me transmitiera algo siempre me valía mucho un montón o sea estábamos hablando antes de Eric Adams por ponerte uno de Michael Sweet de Striper hay mucho Udo mismamente que dices bueno técnicamente a lo mejor no pero no sé me da fuerza me da garra me da una gran sensación Coverdale es que tengo la suerte de participar en un estilo en el que musicalmente hay a todos los niveles a nivel de guitarristas a nivel de bateristas hay tanto nivel y tanta calidad y tan diferente yo creo que que es lo que estamos hablando es un poco el pozo de todo lo que viene más los grupos nuevos que a lo mejor te están llamando un poco la atención me considero bastante fanático ahora mismo de Nightwish por ejemplo y pues de la cantante nueva pues más más que todo Flor de Flor Jansen mucho más porque me parece además una siendo mujer una mujer muy heavy que siempre es una cosa que a mí me agrada mucho bueno en buena hora entonces por esa forma de pensar y por supuesto que hemos visto también la participación tuya en estos directos por ejemplo con Omega pues ver esta participación que haces a dúo con el gran Udor Dirk Snyder con este tema de Azeb con el cover de Iron Rebel que yo sé que tú también has participado en uno de los discos de Udo ya te digo en cuál por aquí por aquí por aquí ah en Steam Hammer Steam Hammer si si a ver es una otra anécdota todo al final todo lo que está hablando un poco hay muchas cosas de casualidad suerte llámalo como quieras nosotros teníamos eso contacto un poco con Udo con la banda no lo habíamos coincidido con ellos en México con Mago de Oz nosotros tocábamos los primeros Udo tocaba después y después Mago por lo cual a la hora de la cena coincidíamos más o menos en el hotel pues son la banda con Udo y nosotros y bueno siempre oye creas o no pues estamos hablando de gente que es una referencia a nivel mundial entonces teníamos muchas dudas y les hacíamos muchas preguntas y bueno había un poco de contacto ya en Omega cuando el manager Aníbal me sugiere y dice bueno oye si invitamos a alguien y yo sí pero yo quiero invitar a alguien especial aquí en las bandas españolas tiene mucho la costumbre de invitarse unos a otros y dije yo bueno pero es que eso ya lo hace todo el mundo yo quiero invitar a alguien que sea alguien un poco de historia un poco de bagaje además sabía muy bien dónde lo quería meter que era antes de tocar la vieja guardia me parecía que era un sitio adecuado y contactamos con Udo estoy explicando todo el sistema porque de ahí viene de realmente tú dices hicimos una cover de Daniel Rebo estaba claro Udo ahora mismo para aprender español lo tiene complicado y luego posteriormente pues ellos iban a hacer bueno sacaron el Steelhammer o sacaron no estaban haciéndolo y querían hacer un tema en español castellano y hay una cosa que siempre nos pasa a los compositores que es que a la hora de cambiar de idioma no se puede cambiar literal o sea no suele cuadrar y por ejemplo el inglés está lleno de monosílabos y el español no tanto por lo cual me dijeron oye mira esta es la idea del tema que tenemos esta es la letra que hemos traducido y queríamos saber si nos puedes hacer el arreglo para cantar en español por lo cual yo me puse a ello me di cuenta que tenía que cambiarle muchas cosas pero intentaba pues guardar la métrica guardar que tenga un sentido la letra que no pierda el sentido con el compositor luego lo que hice fue grabar la canción un poco como guía un poco para explicarles dice mira esto se dice así esto entra así de esta manera entonces se lo mandamos y les gustó y dijeron oye ¿qué te parece si lo grabas bien bien y luego hacemos una especie como de colaboración y dijo oye pues fantástico que Udo me diga a mí de colaborar en algo pues donde quieras y como anécdota como anécdota eso iba a ser un single eso iba a ser un single aparte iba a ser lo que es el disco y eso iba a ser como una especie de cara B una cosa un single especial una cosa así pues al final lo que fue cara B fue la canción original en inglés o sea lo que metieron en el disco fue la versión en español o sea fue una cosa que me llamó mucho la atención y en lo poco que he colaborado pues es una honra y por supuesto menuda forma de celebrar con Steelhammer el tema se llama basta ya en el cual pues tú participaste aportando tu voz en esta en esta placa del gran Udo si si es lo que lo que estaba comentando hasta ahora así es bueno por aquí me hicieron pasar una pregunta por aquí uno de los temas hablando de lo que es inmortal si me lo permites Víctor vamos a ver aquí está gracias a Hugo por la paciencia y bueno ya Hugo nos estaba esperando por acá nos estaba preguntando Hugo si el tema resistencia que por alguna razón quedó fuera de inmortal entraría a formar parte del nuevo disco o estaríamos hablando que de algún tema que por ahí va a estar suelto en los directos o como una especie de lado B si lo podemos llamar así lo contesto rápidamente no soy el típico de de tocar un tema inédito en directo ni de presentar por ejemplo una canción que vaya a salir en un disco más que nada porque la gente no la conoce no lo va a lograr apreciar la gente tiene que escuchar la canción tranquilamente puede que en una primera escucha puede decir me gusta y a lo mejor la segunda no hay muchas yo creo que la gente tiene que escuchar las canciones fríamente más que en directo y pues la verdad es que la intención a día de hoy es de recuperarla y de intentar teníamos un problema de estribillo con cómo funcionaba y es una cosa muy leve es una cosa que por falta de tiempo quizás no le podemos dedicar porque estábamos muy enfrascados en lo que se daba el resto de las canciones pero si es mi intención que en el siguiente disco vaya ese tema bueno así que ya sabes Hugo a esperar entonces el sucesor de Inmortal que ya salga pues este tema incluido ahora hablemos de la actualidad de Warcry 2015 va a estar bien pero bien trabajado esto con la agrupación están incluidos en Viña Rock 2015 por ahí ya estamos viendo que por ahí están pues acompañados por muchas bandas interesantes pero lo más lo más llamativo de todo esto que van a estar a la par con Judas Priest sé lo que vas a decir claro lo más llamativo es que haya dos bandas en el cartel de momento hombre para nosotros tocar con Judas a ver que sabemos que no vamos a tocar al lado de ellos vamos a ser claramente vamos a ser un poco sensatos pero bueno el poder compartir escenario con alguien que hace 20 años no te hubieras imaginado jamás jamás el poder estar ahí pues yo creo que es muy interesante muy importante no nos hace ni más grandes ni más pequeños es una cosa a nivel personal a nivel de fan de banda es decir pues oye pues mira toco en el mismo festival que va a tocar un grupo que para mí también pues ha sido una gran referencia muy contento ya te digo toda la banda toda la banda cuando por fin salió el tema de que si podíamos de que si entrábamos en este festival pues te da un poco eso te da un poco de energía voy a tocar con Judas Priest estoy en la misma división a lo mejor no en el mismo puesto ellos están jugando la copa la copa confederaciones pero yo bueno ahí estamos y bueno pues y bueno como lo hemos dicho en buena hora por Warcry que va a estar pues aportándose pues un un concierto de altos calibres con Judas Priest y también eso pues le va a agregar a ese a ese currículum importante de la vida de toda banda que que se diga pues aquí estuvimos con con esta gente y y bueno eso ya se queda ahí para la historia si además mira hay una anécdota bueno a ver que la gente me entienda que esto va esto es humor esto es esto es una broma cuando en teoría estaba había una rueda de prensa concretada para el lunes en el cual el festival pues anunciaba que es el segundo año y anunciaba las dos primeras bandas que eran Judas Priest y Warcry Judas lo filtró el domingo Judas el domingo ya dijo tocamos aquí claro automáticamente pues imagínate pues en España estaba esperando por una gira de Judas automáticamente se disparan todo y claro hasta de boca en boca y todo el mundo pues los míos incluso no sabían que iba a salir esa noticia entonces claro me llaman y me avisan y tal y me dicen tal y luego yo no sabía por qué había pasado luego me dice el manager no mira pasó esto Judas Priest pues en el momento que vieron que lo tenían cerrado lo anunciaron y no esperaron digamos a que el festival diera la rueda de prensa entonces yo al resto del grupo se lo expliqué y dije yo es que Judas Priest se sintió tan tan contento de poder tocar con World Cry que no pudieron callar y tuvieron que decirlo en público fue más o menos lo que vine a decir pero bueno eso es una broma una broma anécdota sí que es verdad que ha preguntado por nosotros eso sí también te digo la verdad y bueno ha preguntado porque claro hay dos grupos en el cartel al día de hoy hay dos grupos va a haber muchos más y muy importantes pero claro Judas dijo bueno y estos que me ponéis aquí ¿quiénes son? pero ya lo va han hablado bien de nosotros pero Halford ya lo va a poder conocer así que eso de eso no lo dudes y van a ver la calidad vocal y por supuesto todo el arsenal que Warcry va a estar pues desplegando en concierto ese día que estén ahí juntos con Judas Priest Rosa Lazar te manda muchos saludos desde la hermana República de Argentina gracias a Roque y por supuesto a Liona que siempre han estado ahí también a Daniel a Camilo que son parte pues importante de los seguidores de aquí de nuestra radio que por cierto está de aniversario Víctor te manda muchos saludos y por supuesto pues a la a la expectativa de un eventual retorno de Warcry a territorio americano muchos se están preguntando cuando regresa Warcry pues tú solamente tú podrás decir a través de los diferentes comunicados y las redes cuando cuando podrá ser ese momento la verdad la verdad es que hasta hace una semana teníamos un viaje medio planeado lo que pasa que al final resulta bastante problemático el tema de organizar conciertos a través del océano más que nada te lo voy a poner claramente por los billetes de avión es carísimo desplazar a una banda como nosotros a Latinoamérica y es lo que quizás tenemos un poco problema a la hora de gestionar eso gestionar digamos los promotores que consideran que es mucho riesgo y ya te digo teníamos pensado visitar dos países y se ha quedado un poco en nada lo que ocurre es que siempre es no es un para siempre es un más tarde por eso pues también hay nosotros yo también considero que es un lado positivo yo también una cosa que tengo clara es que no quiero no quiero abusar del público latino no quiero que todos los días a todas las horas WorkRig esté allí sin tener nada nuevo que ofrecer o sin tener nada bueno que ofrecer por lo cual si pasa un año más de un año yo creo que es bueno y sano para el grupo y sobre todo para la gente que vaya a vernos que pueda ver algo diferente o que pueda ver algo mejor siempre está ahí yo lo he dicho todos los países en los que hemos estado es muy sencillo volver el problema es quizás donde no hemos estado ahí es donde abrir camino se hace duro porque siempre encontramos siempre encontramos lo mismo los promotores no se fían no se fían para nada de de lo que pueda ofrecer la banda ¿entiendes? o sea mismamente en el tema Argentina a nosotros nos aseguraron que WorkRig no metería unas 250 metería unas 250 personas en Argentina nosotros sabemos sabemos que no pero hay que convencer a la persona que te va a llevar de que no va a ser así entonces siempre hay un poco de reparo un poco de no sé cómo decirlo luego sí y luego cuando las cosas funcionan pues normalmente hay una cosa particular que casi siempre volvemos con la misma persona que nos llevó la primera vez o sea que en ese aspecto nosotros cogemos digamos tenemos un poco de confianza sobre la persona que ha apostado todo en su primer momento y lo que queremos es un poco devolver ese favor decir bueno esta persona arriesgó vale que le salió bien fantástico pero arriesgó o sea tomó la decisión de decir bueno voy a jugarme el dinero y voy a ver si traigo a esta gente y por eso siempre nosotros pues ya te digo en México es uno de los casos más claros Ecuador también en el cual pues volvemos siempre con la misma persona Así es Víctor y bueno mucha gente por ejemplo aquí en Centroamérica pues está a la expectativa de tenerlos a ustedes yo sé que por ahí lo más cercano que los tuvimos aquí cerca fue en Costa Rica para el festival Siembra y Lucha y que fue el año pasado en el cual pues participaron con un cartel bastante grande de bandas y bueno lo que quedará esperar como tú lo dijiste es que los promotores le pongan un poquito más de confianza al público y yo sé que es bien difícil tú lo has explicado muy bien yo entiendo cómo es el trámite esto de los pasajes aéreos no es cualquier no es cualquier como dicen cualquier inversionista que se va a poner a pensar a traer a una banda en armar una gira latinoamericana armar soportes y toda una infraestructura que tanto tú como yo lo sabemos y a veces está ese riesgo que si funciona o no funciona que si se puede invertir o no se puede invertir por eso por eso tú lo has dicho y tienes toda la razón en el momento de hacer una aventura por estas latitudes Sí, a ver está claro hay un aspecto económico que no funciona o sea que no depende de nosotros para explicarlo muy bien a la audiencia el retrasarse un mes el sacar unos billetes de avión puede resultar no te voy a decir que duplique pero puede duplicar perfectamente el precio de un coste de un avión entonces cuando se están negociando las cosas un dilatar en el tiempo por ejemplo la negociación o decir bueno pues vamos negociando tranquilamente a veces es beneficioso pero a veces ocurre que cuando llega la hora de conseguir los pasajes pues algo que a lo mejor costaba no te lo sé decir 100 dólares de repente cuesta 300 entonces la persona que organiza el evento se dice Dios mío pues no puedo hacer esto no puedo afrontar este coste y es lo que ocurre muchas veces son cosas muy simples que se podrían solucionar fácilmente pero bueno eso ya también ya no corre de mi cuenta es corre un poco de quién organiza conciertos y por ejemplo pues qué avales tiene o qué posibilidades ve eso es muy particular date cuenta de que el que organiza un concierto se juega a dinero y cuando pierden dinero pierde mucho cuando ganan ganan mucho pero cuando pierden también pierden mucho entonces se lo piensan bastante por lo menos con nosotros bueno pero con Warcray eso es algo garantizado por ejemplo aquí en estas en estas latitudes más aquí en América Víctor quizás en algún futuro no muy lejano así como lo que sucede con bandas por ejemplo para darte la idea Iron Maiden que bueno a pesar de que Bruce Dickinson es piloto pero digo yo algún día de estos ojalá que las cosas pues puedan ser de una forma más práctica que se pueda por ejemplo como en los 80 para no no irnos muy lejos Víctor como tú sabes que muchas bandas muchas bandas de renombre pues tenían sus propios medios de transporte sus propios aviones y todo esto pero quizás quizás las cosas puedan mejorar pero como dicen dormir como dicen por ahí soñar no cuesta nada pero esperemos de que ese aspecto de los aviones pues pueda quedarse en un segundo plano y que ustedes pues tengan las facilidades los medios y que en América miren y que Warcray miren en América su segunda casa cuando cuando vengan de gira eso no en eso sí que no hay no tenemos ningún ningún problema porque además cada sitio cada sitio donde hemos estado y no son palabras vacías y no son a ver la gente que que te está hablando que te está escribiendo desde todos los puntos de Latinoamérica tú lo dices que están con fotos que están con banderas que están con cosas ellos saben como somos y como pensamos no hay vuelvo a repetir no noto no noto estar fuera de casa noto sí bueno pues noto por el acento noto porque a lo mejor no conozco la ciudad pero a nivel de de familiaridad de amistad de cómo hablo de cómo me comporto no noto estar fuera o sea yo he ido cinco años a un festival que se llama Backen que es en Alemania y te das cuenta de que no eres como ellos ¿entiendes? hay limitaciones en cuanto idioma hay limitaciones en cuanto a forma de actuar hay muchísimas limitaciones y muchas diferencias y eso no me pasa en ningún lado de Latinoamérica te digo desde El Salvador Costa Rica hasta la parte sur Argentina Chile pasando por todo Ecuador Venezuela o sea todos los sitios donde hemos estado la verdad es que con nosotros todo el mundo se ha aportado fantásticamente ningún problema nunca no tengo nada malo que decir aparte somos conscientes lo hemos aprendido con el paso del tiempo de que los españoles somos muy bruscos al hablar quizás muy cortantes incluso y el latino es mucho más amable digamos sobre todo como digo yo las dos palabras el por favor y el gracias que se utilizan a todas horas y el de usted cosa que nosotros también notamos y apreciamos y si te digo la verdad intentamos en cada viaje traer un poco de esas cosas positivas que aprendemos cuando vamos fuera y cuando vamos a diferentes países bueno pues solamente quedará a esperar Víctor que los promotores se pongan las pilas como decimos popularmente y apuesten con el avión exacto que cojan el avión que vengan con los boletos así como dicen en el momento oportuno y que podamos tener a Warcry yo sé que aquí en Honduras particularmente hay mucha gente que desea ver a Warcry y yo sé que hay algunos promotores que están muy interesados en poderlos tener acá solo es cuestión de ponerles un poquito de fe la gente que nos está escuchando en Honduras escuchen lo que está diciendo Víctor y si es posible con los promotores que tenemos aquí en nuestro país y si es posible con la gente de El Salvador Guatemala Nicaragua Costa Rica podamos hacer algo incluyendo los de México y Estados Unidos que también son parte de toda esta estructura latinoamericana se pueda traer que los puedan traer y que aquí pues aunque sea en avión o en bus pero el punto es recibirlos así que por ahí en bus no llegamos bueno en bus no yo sé que yo sé que yo sé que en bus hay algunas limitantes pero yo digo en la vía aérea si se pudiera hacerse así a modo de escalas no hay problema así que por ahí por ahí amigos los que nos están escuchando aquí en Honduras ya saben aquí como dicen apretar el botón solo díganle por favor pongan en votación a traer a Warcraft y yo sé que se puede hacer como dicen es difícil pero no imposible señores ya saben bueno Víctor entonces pues dime alguna cuestión que quieras agregar antes de finalizar esta interesante entrevista que por cierto te agradecemos por el tiempo las vivencias contestar a los fans y por supuesto compartir esta historia que nos estás dando hasta el día de hoy para mí yo estoy charlando no no me cuesta nada ni te creas que es ningún problema no sé hemos hablado de todo yo creo que hemos hablado de pues el disco nuevo que claro tampoco te puedo contar mucho ese es el problema pero yo creo que hemos hablado bastante de varias cosas y ya a tu disposición si tienes algún tema tú pregunta bueno dos cosas antes me están diciendo por aquí si Víctor García como decimos nosotros popularmente en un en un universo paralelo no hubiera sido cantante de Warcraft que hubiera sido de él actualmente soldador soldador si yo soy de oficio soy soldador del metal yo soy siempre del metal o sea un metalúrgico exactamente sí bueno ya escuchaste David así que pues por ahí si tienes algo en común con Víctor al menos pues como dicen en el metal todo esto es validero me está diciendo mi buen amigo Daniel aquí aquí en Sudamérica que nos está escuchando a esta hora nos está preguntando algo así como modo de así como secreto estado así a voces así como como decimos nosotros así con así comentándose así a baja voz que tan cierto que por ahí se está rumorando de que aparecerías como colaborador en el nuevo disco de Mago de Osilucia nada que yo sepa nada vamos a ti a ti a ti nada es que me he quedado pensando porque digo bueno a ver no sé si voy a destapar algo raro o tal pero bueno en teoría no o sea yo no en este disco no que yo sepa no vamos que yo sepa como no hayan copiado mi voz o algo porque yo no no he grabado nada no 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 nada bueno bueno solamente solamente en fiesta pagana fue lo que hiciste que esa fue tu tu colaboración junto con otra gente ahí y la rosa de los vientos exacto es una versión ahí así es muy por cierto buenísima buenísima versión junto con con José André en aquellos días me dice aquí Camilo Víctor un placer escucharte eres una persona muy cálida y con una buenísima energía saludos me dicen por acá vamos a ver me dice Arturo Roque en Perú vamos a luchar para que los promotores apuesten por Warcry seguro que pronto se dará la oportunidad y Diana me dice por aquí mandarle un saludito a mi hija Ángela que tiene cuatro añitos y dice que está enamorada de ti que le canté que dice que que si al final del programa puedes cantar le puedes cantar la nana dice ay Dios mío con cuatro añitos con cuatro añitos ya es cárcel lo sé con cuatro añitos es cárcel no se puede pues yo no sé yo no sé por qué por qué ese carisma que te tienen yo no sé que el carisma que te tiene que te tiene medio mundo contigo es lo que te está diciendo al inicio no entiendo tampoco te lo juro no a ver me considero una persona muy normal excesivamente normal o sea tampoco lo que pasaría bueno como es como cuando tú ves a un actor que ves interpretando un papel y le idealizas a lo mejor como ese papel y a lo mejor no tiene nada que ver o sea yo lo que canto unas cosas y pienso unas cosas pero tampoco es para hacerme una estatua ni nada o sea es una persona normal y corriente lo que pasa que bueno yo siempre cuando me dicen esto de niños o niñas de cuatro cinco seis diez años que pues que siguen a Wordplay o que les interesa pues es muy positivo realmente lo que sabes es que hay gente que viene detrás hay gente que que crece escuchando su música que pues el día de mañana pues como me ha pasado porque en doce años me he podido encontrar gente que que era era menor de edad cuando empezamos y que luego con paso de dos años pudieron ir al concierto y te lo dicen te dicen pues yo te lo sigo escuchando desde los trece años o de los doce nunca he podido ver un concierto en directo he tenido la suerte de ver este entonces yo la pregunta que siempre hago es de te ha gustado volverás y bueno normalmente todavía no hay nadie que me haya dicho que no yo creo que es que por presión pero por presión no no te va a decir pues no no como más bueno bueno quien sabe no lo sabe bueno me dicen por aquí también recordado una cantata del diablo también con mago de os que otro otro tema muy buenísimo junto con la rosa de los vientos hablando de eso hablando de eso Víctor escucha lo que tenemos de fondo hablando de la nana es que me están diciendo que quieren que les cantes un fragmento de la nana así a pelo sí a capela a ver si a ver si pero cuidado que los vecinos que los vecinos no te vayan a pillar sé lo que pasa que aquí son las 12 menos 10 de la noche pero bueno vamos voy a hacerlo un poco bajito vale ok ok voy a voy a apagar el sonido por acá para que lo escuche para que lo escuche aquí medio mundo a ver vale vale el enemigo se ha ido pero pronto ha de volver cuando suenen sus tambores ahora está medio mundo cantando eso sí ahorita ahorita hay carioque dime ahí está ahí está sí ahí te estoy escuchando vale 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 ya acabé ya acabé ah bueno ahora sigue ahora sigue la gente ahora la gente canta sola eso lo hacemos en directo y a ver no paramos porque no no queremos parar pero pero podríamos parar perfectamente en esa canción o sea la gente se sabe la letra de principio a fin ahí está es que esa esa canción a más de algunos si le si le va a calar bastante y no digamos esas esos temas en directo víctor bueno te agradecemos ahí esos esos ese tiempito que nos has dado para cantar esta canción por aquí juan cardona te manda muchos saludos por acá yo sé que yo sé que vamos a ver yo sé que que Diana se puso feliz ahí no digamos la pequeña yo sé que la pequeña va a terminar bien educada escuchando warcry de por vida así que ahí hay que hay que educar a estos a estos pequeños como decimos nosotros warcryanos y warcryanianas sí bueno sí a ver ¿sabes lo que pasa? que luego van creciendo y luego ya empieza la época de los amoríos y cosas y más de cosas y mucho sacrifica un poco el sonido ¿no? por intentar encontrar pareja pero bueno yo creo que no si son warcryanos de verdad no les va a hacer falta bueno así es Víctor bueno pues te agradecemos entonces el tiempo que nos has dado como siempre te lo digo para mí ha sido un privilegio sincero el platicar contigo y por supuesto llevar los artistas los vocalistas las voces las bandas aquí a la gente que nos ha pedido porque esto ha sido de un proceso de semanas y te lo tengo que decir así públicamente estar contactando a Aníbal allá en España imagínate aquí que doce una o dos o tres de la mañana y contactarse allá a Aníbal en España cuando son quizás las nueve o diez de la mañana y bueno en buena hora que pudimos conseguir esta entrevista contigo y gracias al Skype también que no nos ha fallado en nada ni igual forma el internet ha salido una entrevista como dicen por allá en España ha salido una entrevista de la hostia que nos ha salido muy bien y por supuesto quiero agradecer públicamente a Aníbal Aníbal Signeris que es el que maneja todo lo que es la parte de contrataciones y manager de Warcry y amigo muy importante por cierto muy amigo y por cierto yo le voy a estar mandando vía correo electrónico este programa porque lo estamos grabando para que lo tengan ustedes de recuerdo ahí en la parte de prensa para que ustedes lo puedan ahí también tener de recuerdo como parte de esta celebración que estamos haciendo nosotros como radio online que está celebrando su quinto aniversario imagínate si bueno habéis andado rápidos porque no sé hace la radio online cuando 8 años 10 años que empezaron los primeros a lo mejor pues si imagínate y nosotros aquí si nosotros hemos empezado aquí como dicen con un punto y aparte pero ya nosotros ya tenemos como dicen por ahí ya una preferencia con la gente y por supuesto llevar artistas como tú como tú por ejemplo como otras personas importantes dentro de la escena del metal en España y Latinoamérica ha sido un privilegio en platicar con los micrófonos Víctor te queremos dar las gracias te deseamos pues de antemano un buen descanso porque yo sé que ya casi es medianoche allá en España uno número uno número dos por compartir las vivencias tus anécdotas compartir con el público que es lo más importante y lo tercero es desear la mejor de las suertes a Warcry en lo que queda de este 2014 y que esperemos saber buenas noticias para lo que va en este 2015 y si los esperamos en una gira aquí en América y si se dan las cosas como lo hemos dicho los vamos a esperar aquí con los brazos abiertos aquí en Centroamérica que aquí pues tiene mucha gente que los espera con ganas bueno ahora me toca a mí ahora me toca a mí bueno primero agradecerte a ti el haberte puesto en contacto con nosotros el permitirnos el poder llegar pues a tanta a tanta gente tanta gente que está escuchando ahora mismo tu programa y decir que es siempre fantástico el recibir tan buen trato y tantos elogios por parte de mucha gente que se ha puesto en contacto contigo coincido a lo mismo que tú que el 2014 sea muy bueno y que el 2015 sea mejor y que nos permita visitar todos los sitios posibles o sea lo tengo muy claro y francamente hablo en nombre es nuestra ilusión es no perder lo que tenemos y seguir yendo a sitios y seguir conociendo gente porque nos da un bagaje personal más que musical personal porque al final conoces a gente de zonas de países conoces a gente que te transmite cosas muy personales porque lo bueno que tiene la música y lo bueno que tenemos con este grupo que Work Cry es que la gente siente y la gente te comparte lo que siente vuelvo a decir lo he pasado muy bien gracias enormes felicidades por este quinto aniversario y bueno hasta cuando queráis así es Víctor y estamos como siempre a la orden para cuando se dé la oportunidad de venirse por acá poder pues empujar impulsar las actividades de la banda Work Cry en tierras americanas porque yo sé que como lo hemos dicho tienen gente tienen gente que lo sigue y tienen como decimos popularmente aquí en América ustedes señores tienen pueblo que lo siguen a todos lados y eso es un privilegio poder darles ese calor de amistad y calor humano aquí en América por lo dicho muchísimas gracias no no sé si lo merece no sé si merecemos tanto pero bueno se intenta y se agradece muchísimo bueno te agradecemos entonces y bueno un abrazo un abrazo desde América con mucho calor allá hasta España hasta Asturias y bueno un servidor suyo mi amigo está a la orden para ustedes pues muchas gracias bueno Víctor un abrazo entonces y que descanses otro abrazo a vosotros buena tarde gracias un abrazo a vosotros